Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de culturismo y madridismo sin censura. En el capítulo de hoy vamos a abordar el sueño húmedo del súper del nuevo Bernabéu. Un proyecto que empezó en el 2009 y que acabará previsiblemente en el 2023, 14 años después. Pues, culturismo y madridismo sin censura, analizamos el sueño húmedo del súper. FBB presenta culturismo y madridismo. ¡Sin censura! Aquí tenemos amigos los cuatro estadios que se harían a subasta. En el 2009 sería el inicio del proyecto y en el 2012 la convocatoria para aprobarlo. El menos ecológico y hortero el que saldría a disposición y para mí es más bonito y ecológico el primero en la izquierda. Pero bueno, por las causas que fueran salió al final este que estamos viendo abajo a la derecha, que no me quiero imaginar, en una mañana de agosto madrileña, con 50 grados, el sol proyectando sobre esa inmensa esfera, lo que puede ser el peligro de morir por combustión espontánea. Bien, vamos a hablar del proyecto, o del currículum mejor dicho, de Florentino Pérez, presidente de Real Madrid en dos etapas, desde el año 2000 a 2006, donde daría la estampada y en el 2009 volvería después del Marca Gate y aquel penoso episodio de Ramón Calderón que tuvo que dimitir. Empezamos 2012, el ayuntamiento da luz verde a la remodelación del Santiago Bernabéu. El Santiago Bernabéu podrá tener un hotel y un centro comercial en su interior. 2012, eso era lo que quería el súper para nuestro Santiago Bernabéu. Y ahora vamos a ver en la cronología, el Pleno Municipal ha aprobado esta mañana la modificación urbanística que permitirá al Real Madrid ampliar el estadio Santiago Bernabéu. Una espléndida operación en la ciudad. Y nos topamos con la familia Ruiz Villar 2013. Acuda a los tribunales para exigir los derechos de reversión por unas parcelas expropiadas. La familia Ruiz Villar elaboró un comunicado en el que anuncia que si el ayuntamiento, la comunidad o el Real Madrid recurre en la resolución ganada, habrá una batalla judicial en el Tribunal Supremo. Vemos que el súper empieza a tener obstáculos de su sueño húmedo. Florentino envía a su hermano a negociar con la familia que frenó el nuevo Bernabéu. 2015, empieza el súper a mover ficha. Después de la batalla perdida contra la familia Mir, cambia todo de idea. La idea de ese hotel de lujo que se quería hacer en la fachada de la castellana está en principio descartada. Esto sería con el gobierno del PP en el consistorio. Pero ahora tenemos en el 2016 a Manuela Carmena. El consistorio de ahora Madrid, liderado por Carmena, llegó a un acuerdo en 2016 con el Madrid. El futuro estado de Santiago Bernabéu no ampliará su actual superficie, pero podrá alojar en su interior una zona comercial y un hotel. ¿Otra vez con el hotel? Pues en el 2017 la nueva casa del Real Madrid se queda sin hotel y centro comercial. Doble, doble palo con el hotel y con el centro comercial. Empieza a ver la luz en el 2019. Las obras del Bernabéu ya están en marcha tras más de 5 años de trabajo para encontrar el proyecto adecuado. Mejor dicho, el proyecto que le han dejado. No habrá hotel, pero se habrá videomarcador 360 grados. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? El nuevo Bernabéu será blanco nuclear. Hay cambios en las cuentas de la reforma. Un crédito por valor de 575 millones hasta el 2049 que se va a poner en 796 millones de euros. Recordamos que el proyecto empezó con 400. El Real Madrid da luz verde a los 225 millones por el césped retráctil. ¿A cuánto se nos va a ir esto? Mirar un estadio mejor que el Santiago Bernabéu. El Singapur Nacional Stadium. Pero Florentino va diciendo por ahí que el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo. Mirar la opinión de José y Félix Díaz. El baboserío de marca. Ahora el que se ríe del techo es Florentino Pérez. Chicos, ¿qué es una esfera de Dyson? Una esfera de Dyson es cuando una civilización del tipo 5 puede crear una esfera alrededor del sol para coger toda su energía. No sabemos si el nuevo Bernabéu es una esfera de Dyson que quiere hacernos el súper en mitad de Madrid. Lo que sí sabemos es que el proyecto desde el 2009 hasta el 2023 que se acabará ha tenido tantos cambios que no se parece en nada a lo que quería el súper. Su sueño húmedo parece que poco a poco se va, digamos, cambiando de forma. Entonces, ¿qué nos ha vendido Florentino con el nuevo Bernabéu? ¿Un estadio de 800 millones de euros en el cual te vas a tener que sentar en una butaca de plástico? ¿Eso es lo que nos ha vendido? ¿A cuánto subirán los abonos cuando esté acabado el gran nuevo Bernabéu? ¿Esa esfera de Dyson será tan increíble como nos la presenta el súper? Lo veremos más adelante. ¡Culturismo y madridismo sin baboserío! Tranquilo. ¡Sin censura!